En esta oportunidad vamos a hablar de 5 plantas medicinales basándonos en una publicación de la Universidad Católica de Santos titulada Farmacia Verde y que fue preparada por Isabela Nacimento y Marlene Vieira. Farmacia Verde incluye parte de la información que comento en este vídeo y también aporta datos sobre muchas otras plantas medicinales que no aparecen mencionadas aquí, así que si te interesa consultarla en la descripción voy a dejar el enlace hacia el pdf. También voy a dejar enlazadas las otras 31 publicaciones que consulté para complementar esa información. Tal vez toda la bibliografía no entre en la descripción del vídeo así que puede que encuentren el resto en los comentarios. Ahora sí, pasemos a las plantas. La primera planta de la que vamos a hablar es el romero. El romero es una de las especies aromáticas más utilizadas en el mundo, tanto para fines culinarios como medicinales. Contiene sustancias de probado efecto antioxidante como carnosol, el ácido carnozoico, el rosmanol, el epirozmanol, el ácido rosmarínico, el alcanfor, el linalol y el terpineol. Otro de sus compuestos es el pineno, que tiene efectos antiinflamatorio, broncodilatador, analgésico, calmante de la ansiedad y además ayuda a fortalecer la memoria a corto plazo. El canfeno, también presente en el aceite esencial de romero, además de ser otro antioxidante, combate hongos en la piel, alivia dolores y reduce el estrés. Existen estudios según los cuales el ácido ursólico del romero previene la formación de tumores. En un estudio clínico con 68 estudiantes universitarios voluntarios, los 34 que recibieron 500 miligramos de romero dos veces al día durante un mes demostraron mejorar su concentración y su memoria y además reducir la fatiga y la ansiedad. El romero es muy rico en sustancias beneficiosas para la salud, ya que su aceite esencial representa el 1.18% del peso total de la planta. Esta abundancia de aceite esencial, que tiene efectos antibacteriales y antioxidantes, permite que se utilice como conservante en la industria alimenticia. También es ingrediente de distintos productos farmacéuticos como lociones, colonias y champús. Ya desde hace siglos se preparan infusiones de sus ramitas tiernas, registrándose su uso como abortivo, digestivo, reductor de gases y relajante muscular. A nivel científico, distintos estudios comprobaron o sugieren que tiene beneficios anti-hongos, antidepresivos, anti-cáncer, anti-diabetes, anti-inflamatorios, hepatoprotectores y neuroprotectores. Es común su uso en afecciones respiratorias, también para bajar el colesterol, como diurético y para tratar dolores reumáticos. Se utiliza de manera externa para mejorar la circulación, aliviar dolores de músculos y huesos, limpiar heridas y mejorar la cicatrización. La infusión de romero se puede preparar con una o dos cucharadas soperas de hojas en 150 mililitros de agua. Se recomienda beber dos tazas al día. En cuanto a sus contraindicaciones, debe evitarse su consumo en caso de gastroenteritis, convulsiones y embarazo. Tampoco tienen que tomar romero los menores de 12 años y es importante no excederse en las dosis porque puede perjudicar a los riñones. La segunda planta de este video es el aloe. El 95% de esta planta es agua y contiene compuestos como el ácido glucorónico, que ayuda a eliminar sustancias dañinas a través de la orina. Y también contiene fenoles, que tiene efecto antioxidante y ayuda a prevenir gran cantidad de enfermedades. En la hoja del aloe también se encuentran vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas y glucomanano. El glucomanano es una fibra dietética que combate el estreñimiento, reduce el colesterol y la glucosa y además mejora la biodisponibilidad de otros nutrientes. El aloe también contiene asemanano, un estimulante del sistema inmunológico con efecto antiviral. De los 8 aminoácidos esenciales para el ser humano, el gel del aloe tiene 7. Además también aporta vitamina A, ácido ascórbico, vitamina B, ácido fólico e incluso una pequeña cantidad de vitamina B12. Las enzimas que contiene el gel ayudan a la digestión y la absorción de nutrientes, así como también mejoran la descomposición de grasas y azúcares. En cuanto a minerales, el aloe contiene magnesio, calcio, hierro, cobre, zinc y potasio. El aloe se utiliza para distintos problemas intestinales, como infecciones por bacterias o estreñimiento, ya que tiene efecto laxante. También alivia las hemorroides y es colerético, es decir que estimula el hígado. En diversos estudios realizados in vitro y también en vivo, se comprobaron sus efectos beneficiosos para la diabetes, el cáncer, la obesidad, los problemas digestivos y las lesiones en la piel. De manera atópica se aplica para desinfectar y acelerar la curación de heridas, irritaciones o quemaduras y también para mejorar la cicatrización. Se tiene que aplicar una a tres veces por día. En cuanto a las advertencias, las autoras del libro Farmacia Verde en realidad desaconsejan su consumo oral, aclarando que puede ocasionar problemas en los riñones, principalmente en niños. Otras publicaciones también advierten que no todas las especies de aloe son comestibles y que su uso prolongado en el tiempo puede traer problemas de salud. Consumir aloe de manera oral por periodos largos puede provocar la pérdida de potasio y una deficiencia de potasio en el cuerpo puede llevar a la fatiga, a la debilidad muscular, a una disfunción de los riñones e incluso a problemas mentales. Se recomienda que personas embarazadas o en lactancia tampoco consuman aloe oralmente. Antes de pasar a la siguiente planta medicinal, te robo unos segunditos para pedirte que si este contenido te es de utilidad, te suscribas al canal, le des un like al video y comentes salvo, cualquier cosa, no importa. Todo eso para vos es gratuito y a mí me ayuda un montón para que estos videos aparezcan como sugerencia a muchas otras personas. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos con el boldo, cuyo nombre científico es Plectrantus y que suele utilizarse para fines ornamentales en jardines y parques. En la medicina popular, el boldo se utiliza para malestares digestivos como la acidez, para problemas del hígado, para reducir gases, reducir la presión sanguínea, controlar la fiebre y también contra parásitos intestinales. El boldo contiene fitoesteroles, que son sustancias capaces de reducir el colesterol. También cuenta con terpenos, que son compuestos antioxidantes que protegen a la sangre y otros fluidos corporales del deterioro por radicales libres. Hay estudios que comprobaron el efecto analgésico del boldo, es decir, que alivia el dolor. También se descubrió que tiene un moderado efecto citotóxico, lo que significa que puede destruir células cancerosas. Otras de sus propiedades son la de ser antiviral y antibacteriano. El boldo puede eliminar a Streptococcus mutans, que es una de las principales causas de la caries dental. Otros compuestos del boldo que sirven para mantener la salud dental son el leugenol y el timol, con efecto desinfectante y bactericida. Ambos se utilizan en diversos productos odontológicos. Entre otros compuestos, el boldo también contiene pineno, con efecto antiinflamatorio y calmante. Contiene sabineno, con efecto anti-hongos y anti-caries, y también oximeno, que es antiviral y anti-inflamatorio. Al ser una suculenta, no se recomienda secarla, sino utilizar las hojas frescas. En aguas recién hervidas se colocan unas hojitas de boldo, se deja infusionar 10 minutos y se bebe. En distintos experimentos, las dosis estudiadas en ratones no llegaron a ser letales, pero sí se apreciaron efectos secundarios. A una dosis de 2.14 gramos por kilo, los animales sufrieron piloerección, es decir, se les erizaba al pelo involuntariamente. Donde vivo, esta planta se utilizó sin problema y con buenos resultados como digestiva y para el hígado, pero es cierto que se considera tóxica y se recomiendan dosis bajas, una, dos o tres hojitas nada más. Además, no se consume por tiempo prolongado, sino solo para aliviar malestares ocasionales. Ahora pasamos a la carqueja, que es el nombre con el que se conoce a distintas especies comúnmente identificadas como Bacaris. Por ejemplo, Bacaris trimera y Bacaris genisteloides. En la medicina popular se utiliza la carqueja para malestares digestivos en general y especialmente para aquellos relacionados con el hígado. También para controlar la diabetes, combatir infecciones respiratorias y elevar las defensas, reducir el colesterol, desintoxicar el organismo y eliminar parásitos intestinales. Hay lugares donde también se prepara su infusión con hojas y tallos para combatir la anemia. Científicamente se han comprobado sus propiedades hepatoprotectoras, digestivas, antiúlcera, antiácido, antiinflamatoria, analgésica y reductora de niveles de azúcar en sangre. Las siguientes son algunas de las sustancias que aporta la carqueja. El ácido cafeoquínico, con efecto antioxidante y antiinflamatorio. La rutina, un flavonoide que mejora la circulación sanguínea y que tiene efecto analgésico. La quercetina, que se utiliza en tratamientos para afecciones cardíacas y también es antioxidante y antiinflamatoria. El pineno, que como ya vimos con el romero, tiene efectos antiinflamatorio, broncodilatador, analgésico, calmante de la ansiedad y además ayuda a fortalecer la memoria a corto plazo. Y el humuleno, que es antiinflamatorio, antibacterial y antialergias. Existe un producto farmacéutico que se llama carqueja trop y que se vende para molestias gástricas, dolores de panza y fortalecimiento del hígado. Sin embargo, según las indicaciones del mismo producto, no contiene carqueja entre sus ingredientes, sino que contiene alcachofa, boldo, zanahoria, menta y vitamina B1. Comento esto solo como una curiosidad para recordar lo engañosos que pueden ser los productos y la importancia de siempre leer la letra más chiquitita de todo. En cuanto a las advertencias, se recomienda no consumir carqueja en caso de embarazo, porque su alto contenido de sustancias antiinflamatorias puede afectar el funcionamiento del corazón del bebé. La carqueja también puede producir un relajamiento de la musculatura uterina y derivar en un aborto. También hay que tener cuidado si se consumen medicamentos para la hipertensión o la diabetes, porque la carqueja puede potenciar sus efectos. Es posible también que la carqueja baje la presión y se recomienda no dársela a menores de 12 años. Se puede preparar una infusión con dos cucharadas y media de carqueja seca en 150 ml de agua y beber dos o tres veces al día. Algunos recomiendan tomar estas infusiones 30 minutos antes de cada comida. Veamos ahora qué puede hacer por nuestra salud la planta de menta. Comúnmente, la menta se consume para afecciones respiratorias, para elevar las defensas, como digestivo, para reducir gases, como relajante general para reducir el estrés y también para estimular el hígado. Según la literatura consultada, están comprobadas científicamente sus propiedades antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria, insecticida y anticancerígena. Entre algunos compuestos presentes en la menta están los siguientes. El terpineol, que como ya vimos tiene propiedades anticancer, antiúlceras y antihipertensivas, además de que es analgésico. El timol, de efecto desinfectante y antibactericida. El eucaliptol, que es antitumoral. El carbacrol, sustancia antioxidante, antihongos y antibacterial. Y también la cumarina, que es un ingrediente de distintos medicamentos anticoágulos y para distintas afecciones cardíacas. En dos estudios clínicos diferentes, con un total de 835 pacientes, se comprobó que el aceite esencial de menta puede aliviar notablemente los síntomas del síndrome del intestino irritable, como son el dolor de panza, la hinchazón y el estrenimiento. La infusión se puede preparar con las hojas y las humidades floridas. En caso de embarazo, se recomienda no consumir menta, porque algunas variedades pueden contener dosis peligrosas de pulegona, un compuesto que puede ocasionar partos prematuros o abortos. Existe registro de casos de mujeres que fueron hospitalizadas por consumir aceite esencial de menta, con el fin de provocarse un aborto, e incluso hay registrado un caso de fallecimiento. La ingesta de 10 mililitros de aceite esencial puede producir daños moderados o severos en el hígado, y 15 mililitros o más puede incluso ocasionar la muerte. El aceite esencial tampoco se recomienda para niños, ni para personas con cálculos biliares. Por supuesto, debemos recordar que el aceite esencial es un producto extremadamente concentrado, muy diferente a una infusión preparada con un par de hojitas de la planta. Y ya llegamos a la última planta de este video, que es la lavanda. El uso más popular de la lavanda es como relajante o calmante, bebiendo su infusión o utilizándola para aromatizar el ambiente. Parece que es especialmente efectiva para aliviar el dolor ocasionado por inflamaciones. El aceite esencial de lavanda contiene el inalol, sustancia cuyos efectos ansiolíticos y antiestrés se han comprobado en numerosos estudios. El inalol presente en las flores de lavanda aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina, lo que facilita y mejora el sueño. Un 83% de las pacientes que consumieron lavanda durante un experimento mejoraron la calidad de su sueño. La Agencia Europea de Medicina aprueba el uso de aceite esencial de lavanda como tratamiento para la ansiedad y el estrés. También hay numerosos estudios según los cuales el aroma de la lavanda y los masajes con su aceite son efectivos para aliviar las dolencias de pacientes con distintas patologías. Se ha comprobado que el uso de lavanda como aromaterapia puede reducir a menos de la mitad los sofocos que ocurren durante la menopausia. También se ha comprobado que la lavanda es útil para tratar desórdenes gastrointestinales y reumatismo. A su vez están comprobados sus beneficios como digestivo, para reducir el colesterol, para proteger la salud cardíaca y como antioxidante en general. La lavanda tiene óxido de cariofileno, que se utiliza como antihongos y anticoagulante. Según literatura científica, el aceite esencial de lavanda angustifolia puede detener la proliferación del cáncer de próstata. Algunos extractos de lavanda también serían efectivos para tratar el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. Un estudio realizado en Brasil comprobó que la aromaterapia con lavanda puede ayudar a las personas en proceso de abandonar las drogas. Los pacientes que inhalaron el aroma de la lavanda disminuyeron los síntomas de crabbing, es decir, de la ansiedad provocada por la necesidad de consumir ciertas sustancias. La planta también incluye compuestos repelentes, así que se suelen colgar ramitos de lavanda o preparar bolsitas de tela con sus hojas y flores para distribuirlas por la casa y espantar distintas especies de insectos. Al colocar estas bolsitas en la ropa se alejan los bichos y también se perfuma la tela. Investigaciones en animales comprobaron que su uso externo y su consumo oral son seguros, ya que no se presentó ningún efecto adverso ni intoxicación. Se estima que la dosis letal de aceite esencial de lavanda está por encima de los 3.5 gramos por kilogramo de peso, lo cual es una cantidad realmente grande. Ahora sí, llegamos al final del video. Si toda esta información te sirvió, puedes suscribirte al canal, dejar un like y también puedes escribir un comentario. Cualquiera de esas tres cosas te tomaría un segundo o menos de un minuto y a mí me ayudaría un montón para que el canal pueda continuar creciendo. Otra vez muchas gracias, te deseo salud, paz y nos vemos hasta la próxima si es que hay una próxima. Adiós.